¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Mi nombre es Maylin, aquí más conocida como May. En este video vamos a hacer un penpal virtual, ya sé, es algo genial. Quizás a algunos les aburre, pero les prometo que va a ser genial este video porque vamos a aprender a trabajar cosas en Word, vamos a aprender a editar letra linda y es una colaboración con mi amiga IamJadapol, Juliet, allí abajo les dejo su información para que vayan a ver el video que ella también hizo, está haciendo un penpal virtual. Entonces lo primero que vamos a empezar a hacer es abrir acá en Google, vamos a abrir DaFont y en DaFont vamos a encontrar diferentes tipos de letra. Entonces acá yo encontré estas que están viendo acá y sencillamente la instalo cosa de que cuando yo ya escribo acá, busco la letra, el nombre y ya, me aparece la letra linda que yo quiero escoger. Entonces yo les recomiendo que tengan una letra para títulos y otra para escribir. Entonces miren, hay una sección en la que pueden buscar la letra que se llama Simplicity, me fascinó, o sea, me parece que da un toque espectacular o hay una muy similar que se llama como Champagne o algo así. Y miren, en esta sección pueden buscar la letra que más les guste, a mí me encantó esta también así que la descargué y la forma en la que yo las uso para las personas que no saben sencillamente las buscan en su descargador, descomprimen el archivo RAR y sencillamente le dan instalar y listo, o sea, así de fácil es. Y ustedes solo entran a su Word del paquete de Office y escriben cualquier cosa y buscan la letra que acaban de descargar con el nombre, en este caso Champagne y les aparece, o sea, esto es genial. Y miren, acá les doy como un paseo por mi Instagram por mi Pinterest, pueden seguirme, allí abajo también se los dejo en la descripción si les interesa. Y acá yo tengo guardados estos Nemo Pads en mis pines de cosas imprimibles y bueno, o sea, tratemos de buscar imágenes que nos sirvan para agrandarlas a una hoja tamaño carta porque pues a veces hay unas que se deforman y pues las imágenes quedan distorsionadas, entonces les recomiendo muchísimo que busquen como una imagen con alta calidad. Y acá lo que yo estoy haciendo es que a esta hoja le he puesto, más bien le he quitado las márgenes. Y acá estoy anexando, o sea, no escribo normal, sino le doy insertar un texto y edito las opciones, le quito el contorno y el relleno. Le digo sin relleno, sin contorno y me queda transparente. Con eso puedo ver lo que estoy escribiendo y en qué parte. En serio, esta idea a mí me fascinó. Yo he visto que algunas personas, como he visto unos muy pocos videos acerca de Pempal virtual y me parece una idea excelente. ¿Saben por qué, amigos? Porque, como decía en la intro, es la oportunidad para algunas personas que de pronto no les gusta su letra o que de pronto no hay los recursos para hacer Pempal. Eso sí, deben disponer de una buena cantidad de tiempo para hacer esto porque, amigos, la idea es que ustedes la den toda. O sea, traten de hacer el mejor Pempal que ustedes podrían hacer. Les recomiendo muchísimo que lo intenten. Y miren, o sea, acá cambia el tipo de letra, tú vas ajustando el tamaño que quieres usar para escribir y así vas viendo que, o sea, se ve genial. Realmente a mí me encanta esta carta y me dan ganas hasta de imprimirla. Y eso es lo genial, que o sea, cuando tú se la mandes a tu Pempal, él lo puede imprimir o lo puede guardar. Siempre va a tener acceso a él, no se le va a arrugar, no tiene que pagar envíos ni nada de eso. O sea, puede que al principio sea como, ay, qué aburrido. Pero no, amigos, en serio, yo que acabo de hacer este Pempal es una idea genial. Lastimosamente no tengo tanto tiempo para hacer tantos Pempals, pero pero me encanta saber que ustedes me están apoyando muchísimo. Les agradezco eso. Obviamente voy a seguir sus recomendaciones, seguiré creándoles contenido y como saben trataré de seguir haciendo videos diariamente, por lo menos por esta semana. Y mientras yo pueda hacerlo, lo seguiré haciendo. Tal vez descanse cuando tenga semana de parciales en mi universidad o esas cosas, pero realmente estoy muy agradecida con ustedes. Y bueno, amigos, acá, por ejemplo, si no quieren usar una, un memopad o un post-it de pronto porque no tiene buena resolución, les doy esta idea. Mire, esta forma podemos insertar forma, un rectángulo, lo agrandamos, le cambiamos los colores, le quitamos el relleno y podemos poner un sticker en la esquina o a los lados o pueden buscar de esas imágenes que son así tipo como que no tienen fondo. Si han visto de pronto esas, yo creo que sí, que son como que está la imagen sin fondo. Sí, ustedes me entienden. Entonces se podría ver más claramente, digamos, las líneas. En este caso yo quería específicamente esta imagen y decidí ubicarla de esa forma y la verdad es que a mí me gustó mucho. Entonces acá lo chévere que descubrí para este penpal es que para recomendarles alguna canción o algo así, lo genial es que podemos poner el link y ustedes saben que cuando uno guarda en PDF o algo así, igual cuando ustedes dan clic en ese link los lleva directamente al video o a la canción o a lo que sea que ustedes les quieren mostrar. Entonces en este caso yo ahí le puse algunas canciones que le recomiendo y miren, o sea, esto es genial. Entonces ahí le recomendé algunas canciones, las buscamos, copiamos el vínculo y podemos pegar ahí básicamente el link. Yo realmente espero que les guste esta idea. Fue una propuesta de Juliet y me encanta haber hecho esta idea. Sinceramente los invito para que la hagan. Este muñeco me hizo mucha gracia y me pareció muy gracioso como para ponerlo en el penpal. Así que por eso lo ubiqué acá y acá me estoy inventando otro tipo de memopad que podría funcionar y quedaría muy lindo. Todo esto como están viendo claramente no es mío sino es de Pinterest. Y por ejemplo acá cuando voy a escribir ya no tengo necesidad de otra vez darle insertar, insertar texto, borrar el fondo. No, sencillamente copio todo lo de arriba, lo pego ahí y sencillamente escribo para que no tenga que configurar tanto. Y acá le estoy recomendando una película que creo que es una de mis favoritas. Yo amo esta película que se llama La tumba de las luciérnagas y bueno acá la estoy ubicando para que ella la pueda ver. A mí me gustó muchísimo. También si la recomiendo a ustedes amigos pueden verla si les interesa y sencillamente con Word podemos hacer cosas geniales. Sencillamente es ponerle un poco de tiempo y como les digo Juliette ya tiene público su vídeo de cómo hizo también un penpal para mí. Si quieren ir a verlo allí abajo les dejo su canal en la descripción. Y bueno acá estoy haciendo algunas preguntas y lo interesante de esto es que pues si a ustedes no les gusta el tipo de letra o cualquier cosa como que lo pueden modificar en cualquier momento saben es genial y por ejemplo para la ubicación o sea para la distribución de la hoja ustedes pueden modificar todas las veces que quieran pueden buscar nuevas herramientas y estoy segura que este vídeo también les puede servir muchísimo para hacer apuntes o sea si ustedes quieren hacer apuntes bonitos en sus materias porque les piden cuadernos virtuales por lo menos a mí me están viendo cuadernos virtuales en mi universidad y me los están calificando y yo he decorado ya algunos de mis cuadernos y aunque son temas así como digamos medio aburridos estas cosas estas decoraciones le dan un toque espectacular y hace que sean como más más chéveres y si miren o sea por esta parte yo uso muchísimo muchísimo Pinterest yo guardo demasiadas imágenes y entonces si les interesan estas imágenes que estamos sacando los memopads y todos están en mi Pinterest yo los tengo en diferentes carpetas pueden ir a seguirme ni a los que me siguen ya muchísimas gracias y entonces acá lo que estoy haciendo básicamente es haciendo otra vez similar a lo de arriba lo del memopad que fue insertar un rectángulo lo hago más grande le cambio el color y vamos a añadir algunos stickers para este caso yo he decidido hacer como una temática de perritos y poner varios stickers sólo de perritos porque me parece que se ven súper tiernitos entonces miren ahí el chiste es como que traten de organizarlos de la mejor manera posible como para que les quede bien ubicado si ustedes quieren pueden dejar margen o sea dejarle margen a su hoja de Word pero realmente yo decidí que iba a dejarlo sin sin tanto margen sin tanto no ni siquiera le deje margen lo deje sin margen pero creo que es una buena idea y acá pueden utilizar esta herramienta que quizás muchos ya la conocían yo la verdad no y era esa parte en la que podemos darle la forma en la que quiero que la imagen se ubique o sea si se dan cuenta ahí eso me permite mover las imágenes como yo quiera lo que les digo de pronto muchos ya conocían esa opción pero pues yo la verdad no entonces yo descargo esas imágenes y ubico lo mejor que pueda hago una visualización digamos de lejos y lo chévere de esto es que este penpal le sirve o sea digamos sirve este penpal lo puede descargar ella o sea en el momento en el que a ella le haya gustado la carta o algo así ella podría imprimirlo o sencillamente guardarlo ahí para cuando lo pueda imprimir y puede tenerlo en cualquier momento y entonces acá para la washi tape yo ya les he hecho vídeos de washi tape pero no les he mostrado específicamente el proceso entonces pues aquí va miren amigos acá en esta parte le dan arriba en formato y ahí yo donde estoy escribiendo puedo modificar los números los números o sea las medidas qué tan ancho quiero que sea mi cinta en la vida real cuando yo la imprima y qué tan larga quiero que sea mi cinta cuando yo la imprima entonces ahí puedo cambiarle el color y digamos acá yo lo que hago es duplicarla varias veces o sea multiplicarla varias veces para ahorita crear los diseños encima de esa base entonces ahí yo básicamente lo que hago es organizar cinta por cinta uno claramente trata de que esté lo mejor organizada posible y sobre todo lo que les digo que le sea funcional a su penpal yo sé que uno queda muy agradecido cuando nota que una persona como que se esmera y da lo mejor de sí para hacer estas cosas entonces yo los invito a que tengan sus penpals virtuales lo que les digo a mí me gustaría hacer penpal de todas pero realmente no tengo tanto tiempo para hacer eso y también quería comentarles ya que se da la oportunidad quería preguntarles si les gusta que les suba video diario porque yo la verdad estoy muy entusiasmada y realmente quiero seguirles haciendo muchos videos hasta donde yo pueda hasta donde la universidad me lo permita quiero seguirles creando contenido y que ustedes también interactúen conmigo me fascina que me comenten yo trato de responder todos los comentarios que ustedes me publican y por supuesto que agradezco mucho el apoyo y bueno amigos acá miren le pueden dar en la parte de relleno textura se van acá relleno con imagen de textura o relleno de trama y en relleno de trama van a encontrar formas así como de cuadraditos, puntitos, rombos hay diferentes formas y ustedes pueden cambiar hasta el color de esos rombos, el color del fondo o sea hay muchas opciones para hacer washi tape desde acá se los recomiendo muchísimo es una opción genial incluso podrían poner muñequitos ahí, les quedarían stickers de como con algún tipo de muñequitos les quedarían washi tapes con algún tipo como de muñequitos y bueno acá ustedes tratan de arreglar la previsualización que les quede lo mejor que puedan desde este programa tan sencillo que Edward podemos hacer cosas muy hermosas espero que realmente no les aburre este video sino que ustedes lo tomen como algo que pueden hacer sin gastar mucho dinero y les fasciné tanto como a mí o sea yo quedé encantada haciendo esto creo que definitivamente seguiré tratando de usar Word cada vez más para aprender sus funciones porque aparte de que es muy fácil de usar es súper económico y también rápido aunque bueno claro está que entre uno más empeño le pone a las cosas pues a veces como que se demora más y bueno acá decidí hacer un rectángulo más grande por si en algún momento quieren imprimir una hoja digamos a color un color que no consigan de papel podrían hacerlo también de esta manera y miren amigos acá buscan el tipo de letra que les parezca configuran el fondo que se vea transparente o sea que se vea lo que está abajo escriben acá algún mensaje en este caso es como la portada de la carta le escribí un pequeño mensaje me encanta esta imagen pequeña que le voy a poner en una esquina creo que le da un toque muy bonito a esa paleta de color y le puse más en Colombia porque me pareció que también se vería súper tierno y traten de ir guardando su archivo porque a veces puede que se les desconfigure y se les vaya la luz y se les pierda todo lo que han hecho pero acá por ejemplo yo lo dejo por ahora sí y a mí la verdad me fascinó el resultado y finalmente lo que vamos a hacer es primero lo guardamos como un archivo yo siempre guardo todo en el escritorio porque me parece que es muy directo y al final borro todo como para que mi escritorio esté en paz para que no tenga tantas cosas en el fondo y miren o sea ahí directamente me quedó mi documento le pongo un nombre que yo pueda reconocer y pues al final sencillamente abro otra vez mi Word y para los que no saben yo creo que la mayoría lo sabe vamos a darle otra vez en guardar como y le damos en la opción de PDF y listo aquí nos quedaría nuestro Pempal listo para enviar ¿qué pasa si no lo guardamos como PDF y se lo mandamos a otra persona? pues el problema es que cuando esa persona lo abra si está en Word lo más probable es que se le desconfigure la letra que se le muevan las imágenes o sea no, se daña totalmente yo les recomiendo que siempre que hagan un archivo así en Word de este tipo lo conviertan a PDF para que les quede hermoso para que no se les desubique todo su hermoso trabajo y lo genial de amigos es que acá en esta parte lo que les decía a mí me encantó el hecho de que cuando uno da click o sea lo redirija directamente a lo que uno le quiere mostrar a su amigo entonces por ejemplo a Juliet yo le quiero mostrar esta canción de Carol of the Bells de Libera y yo le doy sencillamente click ahí y miren se empezó a abrir una pestaña al lado mientras mi lento internet carga pero o sea si miren este es el resultado final yo estoy más que satisfecha con esto espero que a ustedes también les haya fascinado tanto como a mí si es así pueden suscribirse pueden dar like comentar y los veo mañana en un nuevo video bye bye Adiós.